Miren, siempre he tratado a lo largo de esta carrera de comunicación social, periodismo, de ser lo más transparente posible. Usted nunca ha escuchado ni va a escuchar que este servidor pertenece a ningún partido político. Porque hace muchos años que perdimos la fe y la esperanza en la política y en los políticos. Hemos tratado de no montarnos en la ola que todo el mundo quiere montarse porque hay olas que a usted lo pueden ahogar. En los últimos días hemos escuchado, hemos visto como en diferentes medios de comunicación, como diferentes ciudadanos están opinando, están acabando, están destruyendo la policía nacional. Todo el mundo sabe y conoce cuál ha sido y cuál es la historia de esa institución policial. No importa lo que usted diga, no importa lo que se publique, usted sabe que esa institución durante muchos años no ha cambiado, sigue siendo la misma. No importa a quién usted coloque ahí como director de la policía, el problema no es la cabeza de la policía. El problema está en la desigualdad social que existe en estos momentos. La República Dominicana está pasando por uno de sus peores momentos en todos los sentidos de las palabras, en todos los ámbitos. Y los políticos saben esa realidad y se quieren esconder detrás de ella, tratando de no reconocerla. Aquí todo el mundo sabe lo que está ocurriendo con la delincuencia. Aquí todo el mundo sabe que el ministro de Interior y Policía, Jesús Chubasque, no sabe nada de estrategia policial, no tiene conocimiento de lo que se llama seguridad ciudadana. Sin embargo, lo colocan en esa posición, lo nombran ahí por conveniencias políticas, pero no porque el hombre sabe ni un comino de eso. El hombre cada vez que llega a un director de la policía, trata de humillarlo, trata de aplastarlo, no lo deja trabajar, lo tiene cruzado de brazos, se va a las diferentes provincias a prometer anunciar cosas que realmente no la va a cumplir, porque en la teoría es una cosa lo que anuncian y en la práctica es todo lo contrario. El Ministerio de Interior y Policía debería desaparecer. ¿Ustedes saben por qué? Porque no está haciendo, no ha hecho nada. Y con los anuncios que ha hecho de la seguridad de los barrios, la intervención de los barrios, se ha demostrado en la práctica que esos barrios que han sido intervenidos, ahí es que la gente está diciendo, está hablando que la cosa está peor. Esta semana, en el Sánchez Bermúdez, se hizo una mesa de diálogo. ¿Saben lo que ocurrió? Los vecinos están cansados, están hartos ya de denunciar la misma situación, tiroteos, ventas de drogas, alto volumen de la música, complicidad entre delincuentes y policías. Y ante esa realidad, ninguna autoridad dice, esto es lo que vamos a hacer. El Presidente de la República, por más buenas intenciones que tenga, lamentablemente le ha quedado mal a la sociedad dominicana, le ha quedado mal a los ciudadanos, solamente anunciando, y en la práctica usted no ve nada de eso. Eso le está haciendo mucho daño al Presidente, pero lo peor es que el Presidente no tiene una persona de confianza que se le acerque y le diga, Presidente, a usted el Ministro de Interior y Policía le está hablando mentira. ¿Sabe lo que se necesita en la policía? Se necesitan recursos, se necesitan más policías, se necesita que motiven a los policías para que puedan hacer un trabajo más efectivo. Se habla que la criminalidad está acabando en la República Dominicana, pero si usted visita los destacamentos, se va a dar cuenta que para combatir la delincuencia y los delincuentes, se necesitan de muchos vehículos, sin embargo, la policía no lo tiene y se está hablando de seguridad ciudadana. Todo eso es mentira. Todo eso que ha anunciado el Ministerio es mentira. Lo que ha anunciado el Presidente de la República es mentira, porque en la práctica tenemos la oportunidad de ver todo lo que ocurre en la policía todos los días. A nosotros nadie nos está contando porque nosotros no somos ciegos. Nosotros cubrimos una fuente policial, tenemos informaciones de todos los destacamentos, todo lo que ocurre allí y si usted supiera la realidad, usted se pone la mano en la cabeza. ¿Usted cree que es fácil un policía salir de su casa desde la mañana y no saber si va a regresar o no, si un delincuente le va a quitar la vida o no para proteger sus bienes, para proteger sus propiedades y en la mayoría de los casos, ¿cómo le paga el ciudadano? De la peor manera, diciendo que el policía es un delincuente, que el policía es un asesino, que el policía golpeó a su familiar, que el policía le robó su dinero. Como hay policías malos, ellos hay muchos policías malos, muchísimos, pero también hay muchos policías que son serios, que son decentes y que están trabajando a cambio de nada porque la policía es una institución que tiene un lema que es el siguiente, ni agradece, ni guarda rencor. Entonces, partiendo de ahí, cada vez que matan un policía, cada vez que hieren un policía, usted no ve ni siquiera un ciudadano diciendo, solidarizándose o haciendo un llamado, vamos a protestar, exigiendo justicia para que los que mataron a ese policía vayan a la cárcel. Es fácil acabar con una institución que lo único que hace es defenderle a usted. Vamos a hacer lo siguiente, usted no cree en la policía, usted cree que hay que debaratar la policía, vamos a darle una semana a la policía de vacaciones, que todos los policías de la República Dominicana se queden en sus hogares, que no salgan a ver qué ocurre, si a partir de una semana usted se da cuenta que podemos vivir sin la policía, vamos a debaratarla, pero si se demuestra todo lo contrario, vamos a fortalecer esa institución. cada vez que a usted le roban, cada vez que a usted le ocurre algo, lo primero que usted hace es llamar a un policía, porque sea poco o sea mucho, nosotros como ciudadanos necesitamos de la protección y necesitamos del acercamiento de la policía. Ahora, que hay muchos sinvergüenzas, hay muchos sinvergüenzas policías, pero también en el mundo periodístico y de la comunicación y en el ámbito de los abogados, de los ingenieros, hay también muchos sinvergüenzas y muchos vagabundos, o sea, que eso no es exclusivo de la policía nacional. No quiero que mucha gente vaya a pensar que estamos defendiendo la policía, no, estamos diciendo la realidad de lo que ocurre a diario en la República Dominicana, porque hay ahora mismo un objetivo principal que está en la mira, que es acabar con la policía, desbaratar la policía y eso hace muchos años que lo están cocinando. El objetivo principal de todo esto que usted está viendo es acabar con la policía. En los tres casos que se han presentado ante la opinión pública que dicen que personas que estaban detenidas resultaron luego asesinadas en los detacamentos, bueno, ahí la policía tiene investigadores, la Procuraduría General de la República tiene fiscales, quienes son los responsables de darle seguimiento, de investigar lo que ocurrió, si se comprueba científicamente que eso ocurrió, bueno, pues, los policías que actuaron, entonces, deberían de responder ante la justicia, pero de no ser así, también la sociedad debería de pedir que los responsables, si no fueron la policía, también sean sometidos a la acción de la justicia. No se lleve de redes sociales, de muchas redes sociales, no se lleve del bla, 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 no se lleve de personas que lo único que están buscando es pescar en río revuelto. Seguimos con las informaciones en Teleinformativo Semanal.